Entonces, yo quiero públicamente, soporte mi locura, óyeme bien, te voy a hacer una invitación pública, pública, a descarriarte, descarriate, soporte, mejor, descarriate, soporte, mejor, descarriate, pero no del evangelio de Jesús, descarriate de ese supuesto evangelio, de esa gente que secuestraron el evangelio, porque tú sabes que no es de Dios, nada de eso, ya tú estás convencido, pero tú sigues ahí en el ambiente, así estaba yo, convencido de que estaba en un ambiente que no era de Dios, Pero soporte, descarriate de eso, salte de ese ambiente, salte de ese mundo, descarriate, soporte, pero no de Dios, no de Jesús, de ese ambiente, de gente insípida, de gente oscura, de gente mediocre, que lo único que sabe es atacar todo lo que no entiende. Ok familia, again, vamos a dar un poquito de luz, vamos a dar un poquito de luz, y hoy voy a aclarar cosas muy importantes, ya usted vio el título, ya usted vio el título, tengo una recomendación muy importante, Paso fuerte mi locura, que lo vi en estos días, ahí donde el doctor Natra, lo vi limpiecito, lo vi bonito, lo vi oloroso, y de repente señores, a la semana siguiente, a la semana siguiente, guerra, batalla, un video que se iba a volcar, que se iba a... Pero le voy a hablar, le voy a especificar de eso ahora en unos minutos, antes quiero hablar un poquito, sobre el tema central de este libro, free promo, ok, esto no es una recomendación pagada, El autor de este libro, es un amigo, una persona que yo aprecio mucho, se llama Víctor Medina, Víctor Medina tiene que ser el mejor historiador, Dominicano, en materia del cristianismo, tiene que ser el mejor, no puede existir una gente más preparada que él para hablar de estos temas, y él escribió este libro que se llama, ¿Quién secuestró el evangelio? ¿Quién secuestró el evangelio? ¿Y por qué? Quiero hacer alusión a este libro, comenzando este video, porque, ustedes saben que yo siempre comienzo con facts, ¿verdad? Quiero establecer los factos, así lo voy a llamar a esta partecita, así que yo voy construyendo las tendencias, señores, cosas que van saliendo así, ¿me entiendes? Porque, bueno no, el señor me dijo que no hiciera eso, no lo voy a hacer, está bien, pero la realidad es que nosotros no andamos buscando, está de que en el top, en tal top, no, no, nosotros no andamos en top, nosotros andamos buscando trends, trends, nosotros queremos crear trends, no queremos ser parte de los tops, no es nuestra visión, no es lo que buscamos, ¿amén? Para la gloria de Dios, pero quiero comenzar con esto, porque yo estaba esperando este tipo de comentarios, yo sabía que este tipo de comentarios iban a salir de personas que en algún momento tenían mi admiración y mi respeto, ¿a qué comentario me refiero? Me refiero al comentario de las personas que dicen, o que ya lo están diciendo, y personas que van a seguir diciendo, Félix Aquino ha apostatado al evangelio de Jesús, Félix Aquino públicamente ha dicho que él no pertenece al evangelio, Félix Aquino es cabalista, Félix Aquino es qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, no sé cuántas cosas más, la gente se inventa, yo les invito a que usted busque aquí, en uno de los más de 600 videos que hay en este canal, ¿en qué momento yo digo que yo soy cabalista? ¿en qué momento yo digo que yo soy cabalista? Lo único que yo he dicho es que yo me desuscribí de toda forma de religión institucionalizada, eso sí yo lo he dicho, y en eso entra también la cabalá, porque la cabalá también para mí es una religión, yo sé que a mí me siguen muchísima gente que estudia cabalá y gente que cree que es cabalista, pero para mí la cabalá también es una institución religiosa, igual que cualquier otra religión como el cristianismo, el judaísmo, el budismo, como el musulmán es la religión, creo que sí, creo que sí, si no mal recuerdo, pero cualquier forma religiosa yo opté por no vivir como suscrita a ella, sino que yo me dediqué a estudiar a Jesús de Nazaret y a vivir según ese modelo de vida que yo he aprendido de él, no es algo que yo ando tampoco le ando diciendo a la gente haz esto, haz aquello, haz lo otro, simplemente yo me di cuenta que todas las religiones son parte de un sistema, un sistema global que trata de acumular el poder de alguna forma, entonces al final del día las religiones no están interesadas en que a mí me vaya bien o que yo me salve, las religiones no están interesadas en eso, las religiones están interesadas en ejercer un dominio sobre mí para que las personas que están encima de esa pirámide religiosa puedan ejercer poder, entonces por esa razón yo decidí de suscribirme de toda forma de lo que yo interpreto que son religiones institucionalizadas, es simplemente una decisión mía personal, no es algo que yo invito a la gente a que lo esté haciendo, tampoco le estoy diciendo a la gente que se aleje del evangelio porque yo no me he alejado del evangelio, Félix Aquino es un producto del evangelio, este que está aquí frente a ti ahora mismo, yo soy un resultado del evangelio y por eso yo nunca me voy a alejar del evangelio. ¿Cuál es el problema? Miren esto, por eso les recomiendo que lean este libro porque Víctor hace un recuento así como histórico de quienes secuestraron el evangelio porque el 98% de las personas que dicen ser evangélicas no saben lo que es el evangelio y ese tipo de comentarios, eso es lo que refleja, son personas que no saben lo que es el evangelio. A través de la historia de diferentes eventos históricos, de diferentes movimientos filosóficos, de diferentes denominaciones y ramas y acontecimientos históricos, se ha formado algo llamado la religión evangélica, un asunto que Jesús nunca concibió. El Jesús que yo conocí a los 16 años nunca concibió la idea que a partir de sus enseñanzas se creara una religión que llevara como título la religión evangélica. Esa religión, a través del tiempo, se ha convertido en toda una industria, en toda una industria religiosa que tienen indumentarias, templos enormes, templos pequeños y es toda una industria gigantesca, ¿verdad que sí? Y tiene un mainstream, tiene una comunidad, es todo un mundo literalmente, un mundo apartado del mundo supuestamente, pero es un mundo apartado del mundo, ¿verdad? Y hay todo un mundo, e incluso hasta hermanos que tienen páginas, hay una página, no lo digo de forma negativa esto, sino tienen una página llamada Mundo de Cristo, o Mundo Cristiano, creo algo así, ¿verdad? Creo que es Mundo de Cristo, es Mundo de Cristo. Hay todo un mundo en torno, hay todo una, incluso hay una farándula, hay todo eso, ¿verdad? En eso. Obviamente, todo eso está regido por un sinnúmero de doctrinas, o mejor dicho, dogmas, ¿verdad? Y algunas doctrinas que están inspiradas posiblemente en algunas, realmente muy pocas, pero algunas de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y están inspiradas ahí, pero han sido reinterpretadas durante prácticamente casi aproximadamente más de 600 años, han sido reinterpretadas y reinterpretadas y reinterpretadas y reinterpretadas por diferentes grupos, y cada grupo tiene pues sus interpretaciones, sus líneas teológicas y todo eso, todo eso crea todo un ecosistema de personas, de gente, crea un montón de cosas, ¿ok? La gente tiende a pensar, ese 98%, para yo no ser totalista, tiende a pensar que ese 98% tiende a pensar, el 98% tiende a pensar que eso es el Evangelio de Jesús, que el Evangelio de Jesús son todos esos congresos, que el Evangelio de Jesús es esta música, que el Evangelio de Jesús es este contenido, que el Evangelio de Jesús es estas iglesias, este concilio, este mundo, este ecosistema religioso que hemos creado en torno a la palabra Evangelio. Eso no es el Evangelio. Ese ecosistema, ese ecosistema, ha secuestrado el Evangelio. Y se hacen llamar evangélicos y convirtieron el mensaje de Jesús, de nuestro Señor Jesús, en una religión. El mensaje de Jesús no es una religión. No es una religión. Y para mí, una persona que dura más de 10 años en el Evangelio, y no entiende la diferencia entre ese medio ambiente evangélico, ese mundo evangélico, y el Evangelio de Jesús, para mí no ha conocido a Jesús. Para mí no ha conocido a Jesús. Una persona que no puede establecer esa diferencia, para mí, todavía no ha tenido un encuentro con Jesús. Todavía no ha tenido un encuentro con Jesús. Oramos para que lo tenga en algún momento. Con esto estoy diciendo que es posible que haya personas que hayan dedicado su vida a ser hasta evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, y seguramente, seguramente, todavía no han conocido a Jesús. Conocieron la industria, conocieron los dogmas de la religión dentro de la industria, conocieron todo el ecosistema, están relacionados con el ecosistema, tienen una vida en torno a ese ecosistema, pero no han conocido a Jesús. Porque ese ecosistema no lo creó Jesús. Gente tomaron las enseñanzas de Jesús, reinterpretaron sus enseñanzas y crearon ese sistema para consolidar poder, conseguir dinero, fama, poder, entre otras cosas. ¿Ok? Esa es la realidad. Cuando en videos, yo digo de manera pública, ya yo me aparté de ese ecosistema, de ese mundo que le llaman los evangélicos, yo me aparté de eso. Sí, yo sí, yo me aparté de eso. Yo me aparté de eso. Ah, no, que no todo el que está aquí es malo. Yo conozco pastores que son santos. Yo conozco pastores que sí, aunque sé yo qué, que se guardan en santidad. Que qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Sí, yo también conozco pastores que son parte de ese ecosistema, que se guardan en santidad, que son hombres de Dios, que son hombres íntegros, que son hombres buenos, que son gente de fe. Pero ellos no son los que dominan ese sistema. Son facts. No estoy hablando. Son facts. Son hechos. Son facts. Son facts. Discúlpeme. Pero son facts. Los pastores buenos, sanos, no dominan ese sistema. Son los gantes los que lo dominan. Son los tigres que te dicen te vamos a cerrar toda la puerta si tú no estás de acuerdo con nosotros. ¿Me entiendes? Esos son. Varón, ¿por qué te alejaste de ese sistema? Una de las principales razones es por ese tipo de comentarios. Ah, es que ya el varón no cree como nosotros. Entonces ya yo no te puedo amar como yo te amaba. Ya yo no te puedo ver como te veían. No te puedo respetar como te respetaba. Ahora te tengo que atacar. Aunque tú me respetes a mí, aunque tú nunca me hayas faltado el respeto, ahora yo te tengo que faltar el respeto a ti. Eso es deshonra. Esa es la verdadera deshonra. Esa es la verdadera deshonra. Al día de hoy yo tengo muchos amigos pastores. Muchos amigos pastores. He procurado que los amigos míos pastores, que son pastores, sean hombres íntegros. Me le moví a todos los gánteres, a todos los gánteres, a todos los gánteres, porque los conocí. Y ya los detesto de lejos. ¿Al qué gánteres? Ya se la veo desde lejos. A usted gánteres, usted no puede estar cerca de Feli Aquino. Yo no hago coro con los gánteres. Yo hago, para todos los amigos míos, gente seria, gente sana de corazón, gente que camina bien, gente que hace un trabajo bien. Voy a evitar el nombre, pero en estos días, estaba en Atlanta, Georgia y fui a una iglesia de un pastor amigo. Mano, yo hasta lloré ahí. O sea, qué presencia más linda sentí. Me gocé alabando a mi Señor. Disfruté demasiado ese servicio, lo disfruté demasiado. Pero lo que más me marcó fue la sanidad que yo sentí en ese hombre de Dios y en el cuerpo de gente que estaba ahí. Con la inocencia, con el deseo que la gente estaba adorando a Dios. Eso para mí, eso fue lo como, ese ambiente fue el que me llevó a mí, a como, a un nivel como de adoración que hasta me quebranté. Ahí adorando a Dios. Esa, esa es la iglesia. Esa, esa es la iglesia. Ese tipo de, esa coinonía, porque la palabra, sin coinonía no hay iglesia. Sin coinonía no hay iglesia. La coinonía es la comunión entre los hermanos. Sin eso, no puede existir la iglesia. Ahora, hay una diferencia abismal a esa estructura que yo acabo de explicar y al evangelio de Jesús. Hay una diferencia gigantesca entre ese ambiente, ¿verdad? Y el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es otra cosa. Y lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender cuando vamos a hablar del evangelio de Jesús, es que en la Biblia no se enseña un único evangelio. Me explico, porque yo sé que vamos a venir con el apóstol Pablo que diga que este es el único evangelio, que si viene un ángel, que sean a temas. No, no, no. Me explico. Estoy hablando desde la idea, desde el tecnicismo de la palabra evangelio, que fue una palabra que el Mesías posiblemente nunca usó. Posiblemente Jesús nunca usó el término evangelio. Ahora, su misión se interpreta, lo que él vino a hacer se interpreta como el evangelio. ¿Me entiendes? La palabra evangelium es una palabra que se usaba en la antigüedad. No voy a sobreabundar mucho en datos para no abrumarlos, pero una palabra que traía un mensajero. Ese mensajero normalmente era alguien que llegaba previo al ejército. Era un mensajero de guerra. Se iba a una batalla, se lidiaba una batalla y cuando el ejército ya terminaba, el mensajero regresaba a la ciudad. Mientras el ejército recogía el botín, el mensajero llegaba a la ciudad con el evangelio. La buena noticia de que ganamos la batalla y trajimos el botín. Ese es el uso cultural de la palabra evangelio. ¿Ok? Tú no conocías esa parte, tú no conocías ni siquiera el tecnicismo de la palabra evangelio. ¿Cómo tú osas decir que alguien puede apostatar del evangelio si tú ni siquiera sabes lo que es el evangelio? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Entiendes? Pero entiendo que ese es el sistema de ese mundo, de esa parafernalia, de ese ecosistema. ¿Verdad? Ese es el sistema. Tú no estás de acuerdo conmigo, tú no piensas igual que yo, tú no haces la cosa igual que yo, vamos a atacarte. Vamos, vamos, vamos a tirarte bomba, vamos a hacer lo que sea. Yo entiendo eso, está bien, eso se respeta. Al final del día todo el mundo quiere llamar la atención de alguna manera, está bien, no hay problema. Algunas personas tratamos de llamar la atención creando precedentes, como la entrevista que yo tuve con Redimido. Otras personas van a tratar de llamar la atención tratando de reducir ese precedente, que no se vea tan grande. No, no, es que eso se ve demasiado excelente, eso está demasiado grande. Hay que ensuciarlo de alguna forma. Vamos a decir que Feli es un apóstata del evangelio. Dios mío, que es esto. Ay, mi madre, me llegó un asunto fuerte a la mente ahora. Pero estoy tratando de ser obediente a Dios en torno a lo que me ha dicho. No quiero agredir a ningún hermano y menos gente que en algún momento tuvieron mi respeto. No quiero caer tan bajo como ellos. Pero bueno, ¿qué me quedé? Se me fue la concentración. La palabra evangelio, ok, ese es el concepto técnico del término evangelio. Es la buena noticia de que hubo una victoria en torno a eso, en torno a eso. Entonces, la misión de Jesús consistía en que a través de sus méritos, ¿verdad? Dios pudiera juzgar a la humanidad. Es decir, así como Dios pudo juzgar a toda la humanidad a través de Adán, Dios pueda juzgar a toda la humanidad a través de Jesús. Esa es la idea como más básica. Se lo estoy explicando de forma básica porque estoy consciente que el 99% de las personas que están viendo este video y que dicen que son evangélicos y que se congregan en iglesias evangélicas no saben lo que es el evangelio. El evangelio no es la doctrina pentecostal. El evangelio no es la doctrina alminiana ni calvinista. El evangelio no es la doctrina ni la dieta de los adventistas. El evangelio no es el fundamentalismo y el cesacionismo de muchos bautistas. Eso no es, nada de eso es el evangelio. ¿Entiendes? El evangelio simple y llanamente es un mensaje. Cristo venció la muerte para que tú tengas vida. Ese es el evangelio. Y ese mundo secuestró ese mensaje. Y ahora te dice sí, él murió en la cruz del Calvario para que tú tengas vida pero si tú no te pones esta falda te lleva el diablo. Pero si tú no haces esto si tú no evangelizas como yo evangelizo te lleva el diablo. Si tú no vas a esta cárcel como yo lo hago te lleva el diablo. Si tú no haces esto como yo lo hago entonces si tú no haces las cosas como yo lo hago te lleva el diablo. Esa gente que piensa así han secuestrado el evangelio de Jesús y ustedes le darán cuenta a Dios por eso. Ustedes le darán cuenta al Señor por eso. Yo no soy quien para juzgarlos. Yo no soy juez. Yo simplemente soy un creador de contenido. Ahora ustedes le darán cuenta a Dios por hacer eso. Por maltratar la obra de Dios en nombre de Dios. Ustedes rendirán cuenta a Dios. Ustedes tendrán su momento con Dios. Tendrán esa conversación con el creador. Amén. Amén. Entonces ese no es el evangelio. El evangelio es el mensaje de Jesús. Entonces para seguir con lo que estaba diciendo dentro de ese mensaje de Jesús el mismo Dios comisionó diferentes evangelios dentro del mismo fundamento. o sea el fundamento es el mismo los méritos de Jesús salvan tu vida delante de Dios porque ahora Dios va a juzgar tu vida a través de la vida de Jesús. Entonces esos méritos te salvan. Ahora bien ¿quiénes pueden participar de esos méritos? Entonces esa pregunta que yo acabo de hacer ¿quiénes pueden? ¿quiénes sí y quiénes no? ¿pueden disfrutar de los méritos de Jesús? Esa pregunta comenzó la diversidad en el evangelio esa pregunta porque se entendía que solamente eran los judíos que tenían ese acceso tenían el acceso a poder disfrutar de los beneficios y de las promesas que se cumplían en el advenimiento mesiánico de Jesús pero viene Dios y dice espérate si me llevo de este pueblo me van a secuestrar Dios con miedo de que secuestren el evangelio de que secuestren su mensaje dice espérate déjame levantar a alguien porque si no en el año en el 1800 o en el 1900 que fue cuando cuando llegó el protestantismo aquí a la República Dominicana en el 1800 1900 por ahí nadie va ahí y le va a predicar a esa gente allá en República Dominicana y no me van a conocer entonces déjame levantar y agarra y levanta a un hombre llamado Saulo de Tarso que tenía toda la autoridad como judío para hablar pero que también era gentil tenía doble nacionalidad el tipo y era brillante era un genio literalmente y dominaba el recurso más poderoso que podía existir en ese tiempo que era la oratoria y la capacidad de transmitir ideas con palabras era excepcional el tipo y el tipo a Saulo de Tarso le encomiendan la misión y la responsabilidad de comunicar un evangelio ¿cuál es ese evangelio? que Jesús el Mesías de Dios que se reveló a través del pueblo judío también quiere salvar a los gentiles por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no se olvide de predicar conforme a este mi evangelio hay una parte en Timoteo que Pablo dice conforme a este mi evangelio ¿y en qué consistía esa predicación? ¿en qué consistía esa predicación? en criticar a redimidos por todo lo que hace porque eso es lo que muchos de ustedes hacen su ministerio oye a que Dios lo llamó a ustedes a criticar a redimidos y ustedes son de que ministro de Dios no está funi eso está funi y ustedes son de que pastores son de que los nuevos hombres los pastores no están funi están funi están funi están funi están funi entonces ¿en qué me quedé? son las 1 de la mañana yo tengo sueño en verdad yo este video lo iba a grabar mañana pero pero me animé entonces me fui ¿de qué? me olvidó lo que voy a decir déjame ver yo no tengo nota aquí yo lo que tengo es el fondo pero no me acuerdo estaba hablando del evangelio el evangelio de Pablo ok entonces Pablo incluso hay momentos donde él describe que él tiene un evangelio una misión evangelística totalmente distinta a la de Pedro el fundamento del mensaje es el mismo por los méritos del Mesías tú eres salvo entonces esa predicación no consistía en ir a las sinagogas hablar mal de que de un artista o de un predicador o hablar mal de una gente o de ese porque ese no es el evangelio ese evangelio no consistía en estar desmeritando a la gente que tiene méritos y que hace cosas importantes ese evangelio consistía en que Pablo llegaba a la sinagoga ¿verdad? donde estaban los judíos y estaban los gentiles en la parte de atrás porque los gentiles iban a la sinagoga y se congregaban y Pablo a través de las escrituras le demostraba lo primero que le demostraba a través de las escrituras no de que de sus de sus hechos ni de sus obras de que que él de que él si va a los hospitales de que que él si va a tal barrio a predicar ni nada de eso a través de de las escrituras lo primero que hacía Pablo era que demostraba que Jesús es el Mesías conforme a las escrituras eso era lo primero que Pablo hacía lo primero que Pablo hacía era demostrar que Jesús es el Mesías lo primero y lo segundo era que ese Mesías judío también quería salvar a los gentiles ok pregúntale a alguien que dice que él es evangélico ¿verdad? ok ya yo no soy evangélico yo yo apostate del evangelio yo negué el evangelio como ustedes dicen pregúntale a alguien ahora mismo tú que estás viendo este video alguien que no esté viendo este video acércatele ponlo en pausa y acércatele a alguien y dile en qué consiste la predicación o cómo el apóstol Pablo predicaba el evangelio en qué consistía básicamente lo primero que la gente tiene que entender dentro del evangelio es que Jesús es el Mesías eso es lo primero eso es lo primero que tiene que entender y si tú le preguntas a alguien ¿por qué Jesús es el Mesías? no te sabes responder no te sabes responder no sabes por qué Jesús no sabes ni siquiera lo que significa el término Mesías si tú no sabes lo que es un Mesías y tú eres evangélico es una prueba tangible de que tú eres parte de un movimiento que secuestró el evangelio pero no es el evangelio y es que tú no lo sientes en el día de hoy yo estoy sintiendo una gloria terrible en el día yo siento la misma presencia de Dios yo la estoy sintiendo tú no lo estás sintiendo en el día de hoy tú no lo estás sintiendo entonces por eso el evangelio de Pablo estaba enfocado en los gentiles el de Pedro estaba enfocado en las comunidades judías que estaban en diferentes partes del mundo pero de todas formas Pablo siempre respetó el linaje y por eso antes de él ir a una plaza a predicar primero llegaba a la sinagoga y desde la sinagoga entonces primero llegaba y predicaba en la sinagoga entonces luego predicaba en plazas y luego compartía el mensaje con los demás ese es esa es la verdadera predicación del evangelio y en eso consiste el evangelio en palabras sencillas la familia para que usted lo entienda tú sabes por qué yo digo que yo soy un producto del evangelio no porque yo soy producto de ese ecosistema porque ese ecosistema sí me dio fama me dio muchas cosas pero también me llenó de traumas y me hizo muchísimo daño a la misma vez me hizo mucho daño me hizo mucho daño como te lo está haciendo a ti ¿me entiende? ahora lo que yo nunca voy a renunciar es a ese evangelio ¿cuál es ese evangelio? que gracias a los méritos de Jesús yo tengo derecho yo tengo derecho a tener comunión con Dios en eso consiste el evangelio en que la humanidad tenga comunión con Dios no en que un grupo de gente fracasada quiera alimentar su ego ayudando y que predicándole a fulano a menganito a penincejo en eso no consiste el evangelio el evangelio consiste en que la gente entienda que tiene derecho a tener comunión con Dios no una relación una relación te puede llevar a la comunión pero pero no 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 siempre la relación te da comunión la religión es relación por eso el cristianismo es un camino hacia Dios y por eso yo honro al cristianismo como religión yo honro al judaísmo como religión yo honro a los musulmanes como religión porque de cierta forma agregan un valor y de cierta forma en cierto nivel ayudan a la gente a relacionarse con la divinidad pero lo único que te da comunión con él es la convicción de tu saber que tú tienes derecho gracias a los méritos de Jesús tú tienes derecho derecho a ser uno con el padre a tener comunión con él a estar conectado con él todo el tiempo no cuando no los domingos en la iglesia todo el tiempo ese es mi evangelio ese es mi mensaje esas 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 han sido mis conclusiones ojo yo estoy citando a Víctor aquí verdad y yo lo admiro a Víctor pero yo sé que Víctor no está de acuerdo con todas las cosas que yo digo yo he dicho públicamente que Jonathan Piña es uno de mis maestros pero Jonathan Piña no está de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo aquí ¿sabe por qué? porque el logro más grande de mi vida ha sido yo entender que yo tengo que hacerme responsable de mi relación con el Dios del cielo con la forma en la que yo interactúo yo no puedo permitir que lo que otro opine sea el marco de referencia para yo creer en Dios y servir a Dios para eso me vuelvo católico para yo hacer eso mejor soy católico para yo hacer eso no, no, no yo vine a este mundo a experimentar y una de las cosas que quiero experimentar es la relación es mi unión común con ese Dios eso yo necesito esa comunión con Él y por eso yo responsablemente me sentaba a estudiarlo a buscarlo a buscarlo a buscarlo a buscarlo y todavía lo estoy buscando son facts son facts entonces si usted no sabe establecer la diferencia entre ese ecosistema y ese mundo que es una religión que lo han denominado los evangélicos o se han autodenominado los evangélicos y usted no sabe hacer la diferencia entre los evangélicos y el evangelio de Jesús para mí desde mi opinión desde mi óptica usted no ha conocido a Jesús todavía usted se convirtió a un movimiento religioso pero no se convirtió en Mesías de Israel son facts son facts que hay maneras de rebatir esto si usted no está de acuerdo que usted tiene un argumento qué sé yo qué qué sé yo qué qué sé yo cuánto qué y quiere venirme y que qué téngalo téngalo eso está muy eso está muy bien yo no yo no ando aquí convirtiendo a nadie a nada no 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 ni te estoy diciendo que te sale porque yo tengo muchos años teniendo este concepto yo tengo muchos años teniendo este concepto yo abandoné ese mundo porque ya ese mundo pasó de simplemente ser una comunidad a literalmente convertirse en un circo y en una industria varón que no que hay gente seria sí hay gente seria pero no son los que dominan los serios no son los que gobiernan ese sistema no son los que gobiernan ese sistema si fueran los serios yo me quedo yo me quedo pero yo abandonar a Jesús nunca abandonar el evangelio de Jesús miren esto que bello página 42 del libro quien secuestro el evangelio de Víctor Medina entendiendo esto es muy simple ver porque la palabra que mejor describe la obra de Cristo a favor del hombre es la palabra evangelio el hombre estaba condenado su batalla ya estaba perdida pero Cristo se ofreció por el hombre garantizando la salvación de aquel que no tenía ninguna esperanza o sea no se cuanto han visto Game of Thrones la serie mas grande y mas bacana de todos los tiempos el episodio favorito mio de Game of Thrones es la batalla de los bastardos ese es mi episodio favorito yo a veces me siento nada mas a veces solo episodio porque ese episodio a mi me muestra como el evangelio sucede que Jon Snow que es el no le voy a spoilers pero bueno Jon Snow pierde el castillo de su familia por un conflicto político ahí y ellos necesitan reconquistar ese castillo y tienen a su hermano de prisionero ahí en ese castillo su hermano la persona que tiene el castillo violó a su hermana a Sansa Star se casó con ella pero abusó de ella le hizo de todo le hizo muchísima se llama Ramsay Bolton y el tipo es malísimo es uno de los personajes mas crueles que hay en esa serie un personaje horrible y Ramsay Bolton tiene un ejército que duplica dos veces dos veces mas grande que el de que el de Jon Snow Jon Snow no tiene otra opción tiene que ir a pelear como quiere y trata de diseñar una estrategia para ganarle pero los números dan como ganador a Ramsay Bolton cuando comienza la batalla que ya le están matando a toda la gente Jon Snow está perdiendo de repente aparece la hermana de Jon Snow Sansa que hizo una alianza con otra con otra ciudad y llegan todos los de repente todos los soldados de esa ciudad y arrasan ganan la batalla recuperan el castillo esa es la idea por eso la palabra evangelio es la palabra que mejor describe la obra de Jesús porque así como wow ojalá Dios mío padre ojalá y ustedes lo entiendan esto ojalá ojalá y ustedes lo entiendan esto ojalá y ustedes entiendan esta parte por favor entiéndanlo porque tú y yo no teníamos esperanza estábamos perdidos habíamos perdido nuestra casa perdimos nuestra herencia nos la quitaron y no teníamos oportunidad de ganar esa batalla y viene el hijo de Dios y dice espérense yo vengo yo los voy a ayudar a ustedes y viene y pelea la batalla por nosotros y la gana por nosotros y nos da el privilegio de habitar nueva vez en nuestra casa que es la presencia de nuestro padre eso es el evangelio el evangelio no es el circo que tienen muchos de los apóstoles hoy en día el evangelio no es la quejadera ni la miseria que tienen muchos de las personas que intentaron hacer cosas grandes en el evangelio y fracasaron lo único que le queda es quejase y criticar lo que han hecho algo el evangelio tampoco es la industria musical eso no es el evangelio el evangelio no son nada de esas cosas el evangelio no son los campamentos no son los congresos el evangelio no son los concilios no son los pastores el evangelio no son los creadores de contenido no son los raperos no son los requetoneros no son los worship el evangelio es el mensaje que te dice tú no tenías esperanza toda la probabilidad de daban a que tú te iba a morir toda la probabilidad de daban en que tú no tenías esperanza y tú no tenías salvación pero el mesías de Dios vino a traerte la luz para devolverte a tu casa ese es el evangelio no el discurso de odio que mucha gente tiene ese es el evangelio y por qué dicen entonces que yo soy un apóstata del evangelio porque quieren desmeritar lo que lo que sucedió la semana pasada con la entrevista de redimido no hay otra forma ¿me entiendes? el mismo lo dice el mismo redimido lo dice es buscar la forma de bajarte al nivel de ellos es bajarte para que tú veas que ellos no son tan buenos wow si entrevista la perfecta calidad las preguntas el contenido una cátedra un contenido histórico pero espérate Feli Aquino es un apóstata del evangelio el único recurso de los mediocres ustedes mismos están dando los frutos de su mediocridad y como ese no es el evangelio yo quiero darle el siguiente consejo mi hermano soporte mi locura que estamos peleaditos nos dejamos de seguir en Instagram pero él sabe que no es personal cuando nos vimos nos dimos un abrazo yo sé que soporte un muchacho bueno soporte no es una mala persona simple y llanamente soporte es un joven es que yo no lo quiero más yo no quiero que se malinterpreten loco vean como una ofensa loco pero la realidad es que soporte es en la vida hasta ahora ha actuado como un aspirante digo aspirante para no decir la palabra en inglés porque si lo digo en inglés suena feo pero en inglés aspirante se dice wannabe wannabe un wannabe es un aspirante tú eres un aspirante a jugar a baseball a ball player tú eres un aspirante la palabra wannabe no necesariamente tiene que ser una ofensa pero en nuestro contexto suena ofensa tal vez en el mundo soporte quería ser de que quiso ser un aspirante a tigre de que el morenai de que el que da galletas de que el más agresivo cuando sabemos la realidad que todo eso es mentira soporte no era así la gente sabe que soporte no era de que de que de que agresivo de que daba golpes ni nada de eso eso no es verdad ¿me entiende? entonces él no pudo hacer eso y viene a la iglesia y se mete en ese mundo pero en la parte más baja de ese mundo de ese ecosistema se mete en la parte más baja en la parte más legalista de ese mundo soporte y ahora que Dios le está dando luz y que Dios se está usando esa gracia porque soporte tú estás siendo tú estás actuando como un enemigo de Dios perdóname que me sume a los que a los que te atacan diciéndote esto pero tú te estás comportando como un enemigo de Dios brother varón y por qué tú dices eso porque estoy yendo donde el doctor latra no manito ojalá y tú sigas yendo porque cuando yo te vi allá yo dije oye qué bendición soporte le está yendo bien esa fue mi impresión cuando yo lo vi bro limpiecito mano bañadito oloroso bien la impresión mía fue le está yendo bien a soporte mano le está yendo bien aquí parece que el doctor lo está tratando muy bien porque se le nota que le está yendo bien pero tú te estás resistiendo a la gracia que Dios te dio soporte y por eso tú estás actuando ahora mismo como un enemigo de Dios como la persona que quieren manchar mi vida y decir que yo apostate del evangelio porque me salí del sistema de ellos ¿me entiendes? es lo mismo es lo mismo ellos son enemigos de Dios porque ellos están tratando de manchar mi testimonio entonces todo lo bueno que pueda tener ese contenido porque eso no tiene sentido que tú vengas y te pares y digas wow excelente comunicador excelente contenido pero es un apóstata hermana usted está agarrando usted está agarrando algo algo que está bendiciendo la vida de miles de personas y lo está ensuciando entonces usted 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 enemiga de Dios como yo respeto a una gente así yo no puedo sentir respeto por una persona así no hay forma ¿entiendes? y soporte al tú resistirte a la gracia que Dios te entregó también también te estás convirtiendo en un enemigo de Dios no te resistas soporte tú lo sientes dentro de tu cuerpo tú sabes que hay cosas en ese ambiente que no tan bien entonces yo quiero públicamente soporte mi locura óyeme bien te voy a hacer una invitación pública pública a descarriarte descarriate soporte mejor descarriate soporte mejor descarriate pero no del evangelio de Jesús descarriate de ese supuesto evangelio de esa gente que secuestraron el evangelio porque tú sabes que no es de Dios nada de eso ya tú estás convencido pero tú sigues ahí en el ambiente así estaba yo convencido de que estaba en un ambiente que no era de Dios soporte descarriate de eso salte de ese ambiente salte de ese mundo descarríate soporte pero no de Dios no de Jesús de ese ambiente de gente insípida de gente oscura de gente mediocre que lo único que sabe es atacar todo lo que no entiende todo lo que desconoce eso es lo único que le gusta a esta gente soporte el legalismo es una maldición soporte alejate de ese mundo bro tú tienes potencial tú eres duro el problema es que tú no eres más duro que nadie eso es lo que tú tienes que entender tú no eres más duro que nadie tú no tienes más unción que nadie aquí nadie tiene más unción que nadie aquí todos somos efectivos en el área en la cual Dios nos llamó y en eso consiste la unción la unción nueva eso no es unción mi hermano eso no es unción siento mi padre eso no es la unción soporte eso no es la unción la unción es una autoridad que Dios te da para tú hacer algo eso es unción a mí Dios me dio la autoridad para comunicar y para hacer preguntas para crear contenidos para crear cosas eso es una unción y a través de eso yo comunico a Jesús y comunico a su evangelio a través de esa unción si tú pones a Juan Carlos Harrigan a hacer lo mismo él no va a ser tan efectivo así como si tú me pones a mí en un estadio con 10.000 paralíticos no voy a ser tan efectivo como tal vez lo puede ser entonces la unción se respeta ¿por qué? porque cuando tú respetas la unción tú no estás respetando a la unción como autoridad tú estás respetando a quien está dando esa unción a quien está dando esa autoridad ¿me entiendes? ¿entiendes lo que te estoy diciendo? ¿tú lo estás sintiendo soporte en el día de hoy? hermano vuelve a Jesús por eso alguien dijo y que Larry Overle en los comentarios cuando yo dije oye Feli yo dije ¿con quién hacemos un contenido épico? y me pusieron Larry Overle yo puse cuando él se convierta a Jesús cuando él se convierta a Jesús ¿eso significa que él no verdaderamente está convertido a Jesús? no, tal vez sí no sé aquí yo no soy juez yo no lo puedo condenar de nada ahora desde mi experiencia con Dios él no lo ha conocido desde como yo he experimentado a Dios y yo respeto mi experiencia yo respeto mucho mi experiencia y no tiro por el suelo mi experiencia con el Señor pero soporte bro tú tienes muchísimo talento tienes muchísimas capacidades tienes una gracia y te estás resistiendo a esa gracia por el ambiente el ambiente el ambiente por el ambiente el ambiente que te dice todo es del diablo esto que lo voy a decir lo voy a decir varias veces en varios videos para que se le grabe fue una conversación que tuve con mi mamá oye lo que me dice mi mamá y yo me acuerdo de eso ligeramente pero me acuerdo yo me acuerdo de dos cosas yo me acuerdo de un debate que hubo en el barrio una vez donde le dije que yo vivía ayer en el video que subimos ayer le dije ahí detrás del guacalito un debate con los amiguitos míos del barrio ellos decían que los niños llegaban al mundo por relaciones íntimas y yo decía que no que eso es del diablo eso es de satanás eso de relaciones no eso no eso no es de Dios eso no es de Dios a mi me enseñaron en la iglesia que esas cosas son de satanás y los niños no pueden venir así y yo le decía si tu le pides a Dios y ore a Dios Dios embaraza a la mujer y te da el niño yo le decía y eso fue un debate yo casi iba a pelear con esos muchachos y yo burlándose de mí riendo si tú vas a ver y mami estaba fregando me recuerdo que no había luz en ese momento había una vela y mami estaba fregando y yo le dije mami oye lo que dicen estos niños impíos oye lo que oye esa época yo llegué porque yo era un niño legalista ya ni hermano yo le digo gracias a Dios por la madre que yo tuve que 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 por lo menos él pudo lidiar con eso pero pero el ambiente al que al que a mí me expusieron desde niño me volvió un niño legalista tú sabes lo que es un niño legalista un niño que está mandando a la gente para el infierno di que porque mira eso es serio eso es serio y yo era un niño legalista yo era un niño que le decía a otro niño tú te vas para el infierno por ponerte arete y como yo quiero que los hijos míos se críen en un ambiente así eso hay que pensarlo eso hay que reflexionarlo profundamente amén y yo le digo mami oye estos niños impíos di que di que hay que tener relaciones íntimas para para que te den para que para que te den un niño y mami mira mami me acuerdo paró de fregar se secó la mano y me miró y me dijo si mi hijo es así como yo dice hay que tener relaciones íntimas para que los niños vengan lo único es que eso hay que hacerlo en el orden del señor hay que hacer eso en el orden de Dios pero es así como yo te dice no me quedé como avergonzado así como ven acá porque en la iglesia me había metido tanto en la cabeza que las relaciones íntimas son del diablo que yo entendía que eso es del diablo que la gente no debería hacer eso que la gente hace eso porque desobedece a Dios yo soy un niño que está absorbiendo soy una esponja y lo otro es que en la iglesia donde ella donde ella se convirtió por primera vez que conoció al señor y todo cuando esa iglesia se aparta del concilio inmediatamente ellos cambian su forma de vestir y cuando nosotros vamos a esa iglesia que yo veo yo veo a estas mujeres con pantalones que yo antes la veía con falda y ahora la veo con pantalones y estas mujeres que antes no usaban arete y ahora la veo con arete y que no se derrizaban ahora se están derrizando yo me sentí un niño señor un niño miren lo que hace el legalismo pero ten atención un niño y yo estaba me sentí incómodo ay Dios mío esta gente tiene al diablo esta gente está en demonia todito y todos los pantalones yo le dije mami mami aquí la gente cuando nos fuimos yo le dije mami la gente se va a ir para el infierno aquí en esta iglesia porque están usando pantalones y cosas y mi mamá me dijo mira mi hijo en nuestra iglesia nosotros entendemos que así agradamos al señor pero eso no tiene que ver con tu relación con Jesús tú solo te vas a salvar por tu relación con Jesús procura siempre tener una relación con Jesús y eso es lo que yo procuro hoy en día a mí no me interesa caete bien a mí no me interesa llena una agenda a mí no me interesa que tú me apoyes a mí no me interesa ser el más popular para ti yo tengo una misión comunicar a Jesús para que el mundo se conecte con el Padre esa es mi misión eso es lo importante yo no estoy aquí para predicar legalismo para predicar formas humanas ni para predicar elementos humanos que sirven para manipular a las masas yo no estoy aquí para eso yo estoy aquí para decirle a la humanidad Jesús te cambia la vida porque Jesús te lleva a Dios y Dios es tu origen déle que tú vienes por eso tú tienes tanto estrés tanta ansiedad tanta miseria tanta necesidad tanta escasez porque tú vives lejos de tu origen vuelve a tu origen vuelve a tu Padre vuelve a Dios eso es el Evangelio si soy un apóstata del Evangelio por decir eso pues bendita sea esta potasía soporte te invito a que sea un apóstata como yo que ese ambiente lo que te va a dejar es dolor de cabeza y gana de agarrar una soga y tirarte de un puente alejarte de ese ambiente pero tú tienes talento tú tienes capacidades ya tú no necesitas oye con lo que tú tienes nada más nivel de redes ya tú no necesitas que te estén invitando para ningún lado usted quiere predicar usted tiene una audiencia allá de gente que te pueden escuchar más de 200 mil personas que te pueden escuchar y pueden conectar con Dios y la mayoría de esas porque la desventaja mía es que la mayoría de esos son gente que pertenecen a ese mundo cristiano que esos son los que estamos tratando de salvar porque están perdidos dentro de ese mundo de gente que secuestraron el Evangelio ¿me entiendes? y por eso varón ¿y por qué tú no predicas? ¿por qué tú no le hablas a lo perdido? porque Dios me llamó a tratar de salvar a esos perdidos que creen que están salvos pero tu soporte tiene una bendición muy grande al igual que la mía porque tú puedes la mayor audiencia tuya son gente que no son creyentes y tú le puedes llegar a esa gente y bendecirlo usa esa gracia que Dios te dio no resistas más a Dios aléjate de ese ambiente ¿cómo es posible que viene un predicador? abre ya esos hijos del diablo así fue cuando fuimos a la cárcel a la cárcel esa que vuelvo para la cárcel pero no vuelvo con el grupo que fui porque ustedes realmente lo que tienen una mala intención y ahora lo acabo de ver ahora se me reveló ustedes tienen una mala intención ustedes no quieren volver a ninguna raíz a ustedes lo que le molesta el éxito de los demás entonces vuelvo ahora en junio para la cárcel tengo que tirarle al varón voy para allá de nuevo a predicar pero ¿qué pasó ahora cuando yo fui a predicar? me paro predico me dan un tiempo en cinco minutos un mensaje maravilloso me encantó ese mensaje yo los mensajes los preparo en mi mito sentado en el ambiente me conecto organizo los textos bíblicos si tengo una duda busco si no sé dónde está la cita bíblica específica la busco en Google y todo lo organizo aquí en mi mente y lo pongo y si tengo que recordar algo lo pongo ahí pero el que me conoce sabe el que me ha visto predicando sabe que yo predico así y me paro y en cinco minutos di un mensaje hermosísimo para los presos para que conecten nueva vez con Dios y después de mí viene un varón a decir que él abraza a los drogaditos que él le predica a la prostituta que a decir lo que él hace yo me paré ahí a decir lo que Jesús puede hacer por los presos y él se paró ahí a decir lo que él hace para Jesús y al final concluye y dice esto es un asunto de suscriptores esto es un asunto de seguidores esto no es seguidores en Instagram esto es un asunto de predicarle al que más lo necesite mira hijo del yo creo que tú no lo estás sintiendo en el día de hoy ese es el modus operandi de ese mundo evangélico que no es el evangelio de Jesús no es el evangelio de Jesús son gente que han querido secuestrar ese evangelio y decir esto es de nosotros esto es de nosotros y es así como nosotros decimos pero realmente no es así la verdad es otra despierta abre los ojos despierta que la verdad es otra yo estaba esperando ese picheo lástima que fue una persona que tenía mi respeto y mi admiración que seguí yo conmigo oye porque yo perdí el respeto de esa persona porque en estos días me metí en un personaje de que de atacar a una persona que no una persona que yo respeto ni nada hubo un malentendido no fue ni siquiera algo directo y yo viendo que los muchachos querían como crear contenido pensando yo que querían esa balsa de vago de creadores de contenido son una balsa de vago todo Israel tú eras un vago Franklin tú eras un vago Iluminado tú eras un vago Draco no es un vago pero le falta creatividad no Vaina no es un vago ¿cómo se llama? Super Sam no es un vago Super Sam es lo que tiene que tratar de limpiar ese ambiente esos tigres esos muchachos no son no tan ¿verdad? tiene dos jovencitas ahí y un varón que no puede cerrar la boca que no no limpia el ambiente Super Sam pero si tiene dos dos jovencitas tiene dos morenitas tiene ahí amén Super Sam limpia limpia eso entonces yo queriendo crear como algo para que la gente aprovechar y los muchachos crearan su contenido y su cosa hice algo que no debí en verdad y no estuvo bien pero yo lo hice porque yo dije bueno que yo no siento respeto por ese pana al final del día ese pana lo que mequillaba porque él lo que hacía unas canciones él dañaba las canciones de Aposento Alto que era mi grupo favorito entonces entonces yo no no sentía como respeto y y le falté el respeto a ese varón que es Penny Atalaya que por esta vía estoy en la disposición de disculparme porque realmente yo no tengo nada personal con él yo no lo conozco simplemente él no es la gente que me daba nota yo no sentía respeto y había un malentendido que él no aclaró porque si hay un malentendido y hay una situación ¿verdad? hay una situación y ya se está especulando algo y la gente cree algo acláralo tú no pierdes nada con eso o sea no tiene nada no tiene ningún sentido que después de tú quieras venir a dique a los programas a dique a decir lo que tú quieras decir o a quejarte de lo que yo hice de alguna manera la misma Yulisa no puede venir a decir que yo me queje de algo a quejarse de lo que yo hice si en ningún momento él se pudo detener y decir no eso no es para ese varón señores no se confundan nada que ver con ese varón sigan sigan viendo la música sigan reproduciendo la música y ya aprovecha como ese ese disturbio hasta promover su misma música no que yo no promovo mi música y para qué tú la haces entonces tu música porque por eso es que a mí no me gusta la música de él porque yo no le entiendo no entiendo su delivery tal vez no conecto con su delivery y eso pasa en la música eso pasa posiblemente él es durísimo como dicen para mí no es durísimo ¿me entiendes? pero de corazón no fue para yo me metí en un personaje literal yo me acuerdo que estaba en el autobanco iba para el banco y dije déjame practicar un chisme de actuación y me metí en ese personaje no pero realmente no hubo nada personal entonces Yulissa se metió en una de que yo soy un altivo que esto que lo otro que qué sé yo qué y ahora que he negado el evangelio y que soy cabalista cuando yo nunca he dicho eso entonces yo tengo que oye una persona que yo respetaba tanto por su vocación comunicacional me doy cuenta ahora que no sabe comunicar porque no habla facts no habla factos solamente habla lo que ella especula desde su odio y desde su resentimiento y no voy a decir a que se deben esos resentimientos pero la historia está ahí porque ese odio por redimido de donde viene usted puede decir lo que usted quiera mis santos hermanos pero nosotros usamos esa situación controversial el que no se la llevó se la lleve ahora usamos una controversia pública para dar para dar una cátedra para educar a una generación literalmente hermano en esas dos entrevistas no hay después en la segunda es que está más picante más vaina pero en la primera hermano tú sabes lo importante que es que un joven que esté emprendiendo cualquier proyecto sepa manejar la frustración de ver a su proyecto caminar y él no tiene dinero tú sabes el mindset que tú tienes que tener para mantenerte firme en ese momento y de de una persona que tiene legalidad para hablar de eso que te lo diga y te lo explique y te ayude tú sabes lo importante que es tener una causa real no una causa de odio una causa real tú sabes lo importante que es tener una causa real hermano para hacer lo que sea en este mundo y que te pongamos te pongamos una persona que tiene la legalidad y podamos hacer la pregunta correcta para sacar esa esencia y tú venís y que por un resentimiento y por un odio y que así eso está excelente genial brutal pero un apótata del evangelio para tratar de manchar y bajar eso Dios mío que oscuro es eso yo en el caso de ustedes yo me hubiera quedado callado en el caso mío si yo veo que una gente que es contraria a mí en algo hace algo que es positivo y yo no lo quiero aplaudir yo mejor me callo pero libre me Dios de yo usar mi lengua de hablar negativo de que aunque sea una persona que sea enemiga mía de hablar negativo de algo que se está haciendo para la gloria de Dios y de algo que se está haciendo para bendecir a la gente libre me Dios de yo usar mi lengua para eso entonces hay que viene la lepra como a María hay que viene la lepra y vienen las situaciones la gente no entiende no entiende libre me Dios libre me Dios de usar mi lengua para maltratar algo que Dios está haciendo así que nada familia esto es dame luz soporte decarríate decarríate de la religión de los evangélicos y ven a Jesús ven al evangelio de Jesús que no tiene que ver con trancarse en un sistema ni en un templo tiene que ver con vivir una vida conectado con Dios suscríbete a este canal dale like a este contenido compártelo yo estoy sintiendo una gloria terrible en el día de hoy yo no sé si tú no lo estás sintiendo tío mío que es esto hablamos ahorita y si tú no lo estás sintiendo en el día de hoy no sé en el día de hoy no sé si tú no lo estás sintiendo